Bien, ya estamos de retorno y para saber todas las novedades de la Universidad de Chile, todo, 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 todo el tiempo es suyo, amigo mío, Marcelo Díaz. Y más, le dejamos 30 minutos solo a Marcelo Díaz. Recargado. Sí, por ejemplo. Sí, sí. Yo voy a hacer recuerdos de una radio que decía Breve Notas. Esto va a ser muy breve. Porque la reunión de directorio mañana está todo medio, no sé si es la nebulosa, pero la U está trabajando en varias situaciones, por ejemplo, para definir la pretemporada. Todavía se supone que va a ser en Coquimbo la primera semana de enero, pero están en detalles todavía, no está todo resuelto. Pregunté, ya está bien, pero el resto de la pretemporada será en CDA. Lo estamos definiendo, entonces todas las respuestas están así, muy incondicional todavía por parte de la Universidad de Chile. Supuestamente, claro, parten el 16 de diciembre con mediciones en la clínica, después van a el Centro Deportivo Azul. Debieran quedarse ahí, gran parte de diciembre, para luego el mes de enero ir hasta la región de Coquimbo y jugar estos partidos amistosos, donde se habla de Coquimbo, San Lorenzo, entre otros de los cuadros que podría participar de este cuadrangular internacional, como es la costumbre de los torneos de verano que se hacen en nuestro país. Eso es una cosa que se está definiendo, están viendo los detalles. Lo otro tiene que ver con, y aquí vamos a ir tirando varios temas, ustedes me interrumpen cuando quieran. Bueno, pregunté por esta información que surge, y aquí vamos a los créditos, en mega, de que la UU estaría desistiendo de ir al TAS, pero el tema es que, me dicen, no han llegado todavía los argumentos del fallo. Pero, mientras eso no suceda, la UU no toma una decisión al respecto. Es muy probable, es muy probable que se desista, porque ya se perdió en dos instancias, ir al TAS es una cuestión que sale costosa, hay un costo bastante importante por el tema de ir a un tribunal internacional, que en este caso queda en Suiza. Ahora, está el caso, por ejemplo, de San Marcos de Arica, que fue al TAS en el 2021, y todavía, tres años después, no tiene resolución su caso. Por el caso, ¿se acuerdan? Cedric Vega. Porque, claro, hace que San Marcos de Arica pierda 15 puntos, y con eso descienda todavía. A tres años de la presentación de San Marcos en el TAS, todavía, todavía no tiene resolución. Así que, bueno, es un estudio que tiene que hacer la Universidad de China, una vez que reciben los argumentos del fallo. Son 21 días hábiles, desde que los reciben adelante, para decidirse que va o no al Tribunal Internacional Deportivo. Una lucha que me parece ya mayor sentido, no tiene más a un superdice de los dos tribunales. Lo peor de todo es haber anunciado en conferencias de prensa, en un bombo y platillo, en una conferencia de prensa bastante agresiva, que iban a ir al TAS y hasta las últimas consecuencias, para que después pase esto, digamos. Eso es lo peor de todo. Una conferencia de prensa donde se puso mira en otros dirigentes, en otros clubes, tirando dardos, donde, insisto, a mí me pareció lamentable, pero el hecho de ya dos tribunales te dijeron que no, llevarlo a otra instancia para ver si pelea el título, algo que ya los mismos jugadores, cuerpo técnico, hasta los hinchas han analizado que ya está, ya puesto. Te pregunto, ¿vas a presentar una prueba distinta a lo que presentaste acá en nuestro país? ¿Y que finalmente el fallo fue en contra? Si va, tiene una prueba nueva, pero si no, es complicado. Después, esa prueba nueva, ¿habrá que justificar o no? Si es que, ¿cómo se consiguió? O sea, es un tema complicado este, obviamente, Marce, con respecto a si van a ir a tribunales, si no van a ir a tribunales. El torneo ya terminó... Sí, ¿no? Que se consente lo que... Sí, exactamente. Exactamente. Yo creo que es difícil que la Universidad de Chile vaya a estar definitivamente, después de ya dos revés a través de los tribunales de disciplina acá en nuestro país, la primera sala y la segunda sala. Así que, bueno, se hace complejo de que la Universidad de Chile vaya, insisto, sale un costo bastante mayor porque el tema de los abogados, de presentarlo en Suiza. Entonces, me parece que la Universidad de Chile debiera desistir. A pesar de eso, todavía no se ha tomado la decisión porque todavía no tienen los argumentos del fallo. Sacando ese tema y proyectando ya 2025, aquí viene lo de mañana, que es esta reunión de directorio en donde se va a ver todo lo que fue el balance económico 2024 y lo que se espera para 2025, donde la Universidad de Chile tendrá torneo internacional, las fases de grupos, y aquí comienza a verse el tema de los refuerzos. Por ejemplo, Nico Fernández, jugador de Audax Terreno, está libre. Puede negociar perfectamente con la Universidad de Chile. Él terminó contrato con Audax Terreno y no tendría un costo mayor para la Universidad de Chile que es la propia negociación con el futbolista. Pero aquí en la zona de volantes, de los nombres que han ido surgiendo, Álvaro Madrid, sacarlo de Everton es casi un millón de dólares. Y aquí para cualquier equipo, la Ucautica o cualquier interesado, que ha manifestado cierto interés, a la abundancia, el jugador Álvaro Madrid por la buena temporada que hizo 2024, con contrato vigente en Everton de Viña del Mar, sale alrededor de 900 mil dólares sacarlo de Everton. Y me parece que es un costo que en la Universidad de Chile, no sé si otro equipo en nuestro país, esté en condiciones de poder hacerlo por el futbolista, considerando que es muy alto su pase. Pablo Galdámez, otro de los nombres que ha surgido para poder llegar a la Universidad de Chile, hoy día tuve contacto con la agencia que representa a Pablo Galdámez y el negocio habitual de representantes, agencias, sí, no, está interesado, vamos a ver. Y aquí me dicen no. Pero de inmediato, si a la primera pregunta, Pablo Galdámez quiere seguir afuera de Chile. Corta. Ha sido una respuesta muy corta, me dijo que a Pablo Galdámez no le interesa volver a Chile 2025. Por lo tanto, me parece que las intenciones del volante es seguir en Brasil o seguir en Argentina, por ejemplo, que puede abrirse el mercado para él, ya que estuvo en Belas Árfil, pero a él hoy no le interesa volver a Chile. Entonces, Álvaro Madrid muy caro, Pablo Galdámez no quiere venir a Chile. Y aquí aparece también el de Gonzalo Montes, que tiene contrato por todo 2025 con Guachipato y que es un jugador que ya estuvo, ya tuvo alguna conversación con la Universidad de Chile a mitad de temporada, antes de que surgiera la opción de que Charle Aránguiz y manifestara al propio Charle Aránguiz que quería venirse a Chile, que cambió todo para traer a Montes y que obviamente en segundo plano, pero ahora Gonzalo Montes podría tener una chance en la U. Ahora, las negociaciones son distintas. Sí, cambió. Sí, cambió, cambió. Las condiciones. Cambiaron el tipo de negociaciones, pero... Sí, sí. Entonces, vamos a ver cuánto podría eventualmente la Universidad de Chile poder negociar con Gonzalo Montes. Y ayer nuestro compañero de labores, Gonzalo Fuyú, muy bien informado también en la Universidad de Chile, todo lo que tenga que ver con la Universidad de Chile, contaba la opción de que la Universidad de Chile podría manifestar el interés de sacar a préstamo de Estudiantes de La Plata a Javier Altamirano, que es un jugador también, al igual que Montes, jugadores que conoce y ya ha dirigido y le ha sacado muy buen rendimiento el director técnico Gustavo Álvarez, y es una de las opciones que podría barajar la U. Es otro... Claro, la U está buscando un volante, como yo ya les nombro, más de corte, pero también un volante más ofensivo, como en este caso podría ser el propio Javier Altamirano, que no se vería con malos ojos de que pueda venir una temporada a Chile, teniendo todavía el pase de su poder estudiante de La Plata, pero con un préstamo que pueda tener alguna opción de compra. Bueno, es interesante el nombre, dale. Sí, sí, no, es que lo de Javier Altamirano, cuando jugó primera mitad del año pasado en Guachipato, ese equipo jugaba 4-3-3 con Altamirano de puntero derecho, donde se centralizaba mucho, y después Brian Palmezano era el que hacía ese movimiento cuando se fue Javier. Me parece un jugador muy atractivo, muy interesante, y además lo conoce ya Gustavo Álvarez. Ese es el punto a favor. Ahora, no es un símil a Montes. ¿Cómo su Paxi Guerrero ahora? No. Claro, no es un símil a Montes, no es un símil a Pablo Galdame, son dos características bien distintas. Ya, de hecho, Galdame, Montes, tampoco son muy distintos, tampoco son jugadores muy parecidos. Entonces, dependiendo qué es lo que necesita la U en cuanto a formato, qué es lo que hemos visto y qué es lo que se empieza a hablar de también la posible salida de Oje de Mateos, convendría más por el lado de Montes, en ese caso. Un jugador que les pueda dar esa auditividad. Altamirano no es un jugador que sienta tanto la marca, es muy desequilibriente ese río. Es más box to box, de arco a arco, podríamos decirlo, de Gonzalo Montes. A mí es un jugador que en lo personal por lo menos me gusta muchísimo y creo que ya... Pero la U juega sin volantes de corte. No, no, pero si no es de corte, Montes tampoco... No, Montes no. La U queda es el jugador de corte, pero no de corte. O sea, juega a Marcelo Díaz, juega a Charle y... Poblete. O sea, un buen nombre, un nombre al camino, un interior, que habilita bien, tiene un juego en cara, entiende el juego. Igual en este baile de nombres en la zona media, de Universidad de Chile, de potencial de refuerzo, Marcelo igual cabe la pregunta de qué es lo que quiere hacer la U con Lucas Azade. Porque él ha estado postergado, aparece, después desaparece varias fechas. No sé cuál es la intención ahí. Dependiente del técnico. Sí, pero si está la intención de incluso enviarlo a préstamo o insistir en alguna temporada más con él dentro de la institución. Sí, bueno, él tiene que seguramente hablar con Gustavo Álvarez. Solamente en la reunión que tuvieron el día post-obtención de la Copa Chile fue un balance de lo que había sido el 20-24 para Lucas Azade y me imagino que van a conversar. Es un jugador, todavía dependiendo un poco de la base del próximo campeonato, es un jugador que todavía, si sigue siendo sub-21, la regla, todavía le puede dar minutos a la Universidad de Chile y obviamente todo jugador sub-21 que puede darle minutos y que ya haya jugado en valorado. Entonces, tienen que conversarlo ahora para Lucas Azade y también será importante la pretemporada. Recordemos que el año pasado estuvo en selección por el Preolímpico, el año anterior por sub-20, entonces se ha perdido las últimas pretemporadas con la U y ha llegado más tarde. No sé si eso habrá afectado o no ha afectado en algún momento en el equipo, pero hoy día partiría a la par con el resto de los compañeros como no ha sucedido en las últimas dos temporadas. Así que, eso puede ser un punto a favor para Lucas Azade, pero me imagino que alguna conversación con Álvarez, el esquema de Álvarez lo conocemos y conocemos cómo le cuesta a Lucas Azade y por sus características poder entrar en ese esquema. Entonces, el jugador también tendrá que ver qué es lo que quiere él. Si pelearla nuevamente por un nuevo año consecutivo en donde no entró en el esquema de Álvarez, no entró en el esquema de Pelegrino por las formas y características de ambos directores técnicos o definitivamente buscar otro horizonte. Marce, cuando estuvo Gustavo Álvarez acá en TST, ¿es mi idea o él hace como una especie de mea culpa, slash, autocrítica por los minutajes de Lucas Azade? ¿Sí? Como que él se atribuía, me quedó esa sensación a mí, ¿no? Como que él se atribuía que Lucas Azade no haya jugado más. Sí, me parece que sí, porque recuerden que cuando comienza la temporada, Lucas Azade iba a ser uno de los... ¿Cómo decirlo? Que lo llamó aparte. Sí, como lo dijo alguna vez, marcarían con Montillo, pero sí, uno de los elementos importantes de su plantel. Que, de hecho, bueno, está la información que se dio a principio de año que a Cabral no se le quiso porque Lucas Azade era jugador a explotar en la temporada 2024. Esto estamos hablando a principio de año. Estamos hablando de febrero de 2024, con Álvarez todavía ni siquiera debutando en el campeonato nacional. Y que, Gustavo Álvarez, el equipo comienza con Lucas Azade. Recuerden que es titular en el primer partido, es titular en partidos avistosos, comienza con Aldo Axiteriano jugando Lucas Azade. Y ahí justo, bueno, la mala suerte, que de repente acompañan a algunos, me incluyo, no, en que viene el pancorazo a Lucas Azade y de ahí desaparece el equipo y el equipo empieza a ganar y juega bien y Lucas Azade ahí le cuesta una enormidad volver al primer equipo. Pero él había comenzado como titular y siento que Gustavo Álvarez, para su proyecto inicial en la Universidad de Chile, era con Lucas Azade como uno de los protagonistas y por eso ese mea culpa en el... Todos somos técnicos. Marce, estaba leyendo información que emiten los colegas de Radio Cooperativa, donde señalaban dos cosas. Uno, que habría un preacuerdo con Marcelo Morales, por más que fuera a partir, que habría un acuerdo como para que algo deje en la Universidad de Chile. No sé si maneja esa información. Y quien le ha apuntado para ser el 9 es definitivamente Felipe Mora, no un extranjero. No sé si maneja más detalles. Mira. ¿Quién lo dijo? Lo dijo, sí. ¿Lo dijo un poquito? No, no. Asumo que sí, asumo que sí. Lo de Marcelo Morales, sí, lo veríamos manejando, es que el jugador no quiere irse libre. Lo decíamos ayer, que el jugador quiere dejar algo en la Universidad de Chile, en esta negociación que está teniendo con la U, y en esta carta de Finiquito, el jugador ha manifestado su interés de dejarle algo a la Universidad de Chile, que no quiere irse libre porque ha estado desde los 7 años en el Centro Deportivo Azul, por lo tanto, eso se está acordando con la U. Cuando él acuerde todo con el equipo con el que se va, y vean los montos que van a recibir entre la representación, porque aquí va todo para Marcelo Morales y representantes, eso se está acordando con la U para poder dejarle algo a la Universidad de Chile, en compensación por todos los años que estuvo en el Centro Deportivo Azul. No, claro, es que la información, perdón, perdón, la información que... Sí, de hecho. De lo que leí, por lo menos, era un... Porque yo digo lo del preacuerdo, que es distinto cuando tú negocias con un club y dejas un porcentaje, acá era como una especie de contrato con una cláusula baja, entonces, como para que lleguen y paguen eso, y así no tienes que sacar un porcentaje después de la negociación. Es como ahí a lo que apuntaba. Por eso digo que hay que ver cómo va a ser el modelo de negocio. Es bueno que tenga ese pensamiento, imagino que parte de él también la iniciativa, o sea... O sea, de su grupo de representación... Sí, sí, por supuesto. Se usa muchísimo. Se usa mucho. Sí, sí, es parte de él. Morales siempre manifestó eso en la Universidad de Chile. En todas las negociaciones que tuvieron, las cuales todas fueron negativas, manifestó siempre su interés de dejarle algo a la U. Y lo de Felipe Mora, que sea la primera opción, lo desconozco. Sinceramente, porque acá tengo entendido que hay una lista de jugadores extranjeros para ocupar el puesto. Felipe Mora, un deseo que, así como Eduardo Vargas, que obviamente siempre es latente en la Universidad de Chile, el jugador siempre ha ido a ver a la Universidad de Chile cada vez que está en nuestro país. Tiene un año más de contrato en la MLS con el Portland, pero voy a... Estoy en eso, estoy en averiguaciones. Es que hasta... Pero tengo entendido que sí, hay una lista de jugadores extranjeros que aún no me ha llegado, pero estoy en eso. Estoy en eso. Sí, pues si mañana en la reunión clave iban a salir seguramente mucho más nombres. Entre esos, incluso puede que salga el de Altamirano, el atacante... ¿Altamirano? Sí, el goleador de la B, porque también es otro de los que está ahí dando vuelta. No quizás como el 9 titular, pero sí como el alternativo o el que... Es buena alternativa. Hoy día estás buscando un titular. Extranjero. No, claro, sí. Extranjero. No sé, hay otros nombres, digamos, que probablemente mañana salten en el papiro largo que va a extenderse en la mesa. Gonzalo, ¿querías decir algo? No, no, no. No, 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 de lo que quería dejar Marcel Morales. Morales. Perfecto. ¿Algo más en el tintero azul, Marcel? A ver, como que me alargaron más de lo que yo tenía en el presupuesto. Estamos, dice, ya. Hay más temas, hay muchos más temas, pero el editor... No nos deja. No nos deja, sí, es verdad. Pero mañana. ¿Se guarda? Mañana. Qué no. Mañana voy a estar, voy a volver ahí a... Sí, yo creo que voy a volver, el parrón, ¿no? Sí, me parece que sí. Mañana verita. Estoy como la horqueta marina, medio ahogado acá. Medio ahogado, necesito volver. Eso va a ser mañana, porque el viernes volvemos con... Notas. Todo lo que dejó el jueves para el día viernes. No, y también el tema de lo que comentó Aldo, perdón, ayer en Todos Somos Técnicos con lo del estadio, Marcelo, así que también va a estar bueno por si es que hay algún punto de prensa o algo, a ver si detallan un poquito más aquello. Perfecto. Ya, Marcelo, un abrazo grande, que tengas linda tarde. Chao. Chao. Chao, Marisa.